Ok, mi gente, este es un nuevo video, suscríbanse al canal, ativen la campanita de notificación Estamos aquí en el bloque de Wendor, y que lo que es Wendor con la plantita, miren que lo que es Ay, 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 que lo que es, le falta cola ahí No, ya, ¿sabes? Que la cola de trapo Siempre hace un lío a uno, pero Mira, hay problema cola, ve Señores, tenemos par de perros aquí cuidándonos ¿No ven que lo que es? Ay, que no quiero cuando me encuentra ella Eso ha pasado el huerto Ay, ella va pa' arriba ahora Un fallito, pero ella va pa' arriba, ese es truchada Eso es pa' truchar, dígale la planta está subiendo la planta la planta está de una bella para que tú digas tú le llegas a esa negrita y hay para no hay para la campanita estamos viendo vídeos todos los días como falla ya suscríbanse mi gente suscríbanse atendiendo la campanita y denle like como están viendo videos todos los días metiéndole mi gente metiéndole la pantofa ya que es lo que es mi gente ustedes saben suscríbanse al canal amoativo de este lado esperando a dariel la gente está esperando ya que hagan algo que suban algo y esa que está ya tirando cabezado vamos para allá vamos para ahí como está esta la de nosotros no, si está más raro así está más raro ahora le están como haciendo algo ahora le están haciendo tuntún activo para hoy no gusto el Wendoli ya tiene la de la activo suscríbanse al canal déjenle su comentario Wendoli este es el bloque de Wendoli uno de los bloques más chichigüero que hay aquí en Villa Verde mire como está la de nosotras ya tirando la cabeza muy bien queremos las aguas hacer guiso con cualquiera lo que sea andamos en esa andamos en esa tenemos una truchita eso de una vez mírenla ahí tirando cabezado pero eso como quiera hacer su lío Wendoli metiendo manos con la de él y no mandan no mandan chichigua allá hay para chichigua señores miren esa ya donde se ve ahí esa está ahí el de ayer sí esa tiene ya como dos días tiene esa esperando a Daniel y su combo Reyfei Daniel dale para arriba gente dura esa mira que ese Wendoli conozcanlo ya ustedes saben Wendoli es uno de los más duros de los más truchos aquí haciendo chichigua haciendo guiso haciendo guiso mochando Wendoli se ha vuelto el diablo el otro día está temprano todavía no ha empezado el toque de queda ya el toque de queda empieza a las 7 ya los muchachos están subiendo un chima tarde ahora con la chichigua es un videíto así para que ustedes vean que nosotros empezamos temprano tarde a la hora que sea nosotros empezamos los muchachos allá que apoyan que apoyan el el bloque a los camarazos para que que se sienta salvado está la gente de una ya un poquito de cola pero eso se va a corregir ahora mismo ya si hay que ponerlo si hay que ponerlo como un chichín de cola el chichín más larga para esperar lo verdadero la gente de nosotros con la gente fuerte la gente del bloque miren el hilo ahí que lo que es con ese hilito eso es para la jía o hacer guiso como ustedes quieran recuerden unirse al grupo flowchichigua rd grupo de facebook publiquen su chichigua pueden publicar su chichigua su video presúmala espérate tranquilo para que no vamos a demolir estamos todos los días en bloques diferentes estamos en el bloque de guendolin francisco que está por ahí también francisco está como aquí todo mira como se es francisco ese duro también volando chichigo es el socio de guendolin ya truchado socio socio la plantica ahí ah pero que eso anda eso suena como un z de guendolin una plantica truchada